Pasamos a México, donde la Secretaría de Salud de ese país informó que 74 personas perdieron la vida por coronavirus en las últimas 24 horas y con esto el total de decesos supera los 400. Además, cerca de 400 pacientes se sumaron a la lista de infectados, lo que supone para las autoridades un repunte de contagios con énfasis en los estados de Baja California, Sinaloa y Puebla. México acumula 5.300 casos positivos, siendo la Ciudad de México la más golpeada.